Vamos con más noticias esta vez, Oriente Noticias ha hecho el seguimiento precisamente a lo que viene haciendo la personería de Bucaramanga y las quejas que se han presentado porque la policía metropolitana en conjunto con la personería de Bucaramanga realizaron controles sobre la seguridad en los colegios y la atención de usuarios del CISB. Armas blancas y drogas empacadas en dosis personales fueron incautadas en cuatro colegios de Bucaramanga en operativos realizados por la personería de la capital santandreana y la policía metropolitana. Infortunadamente pues encontramos un balance de tenencia de armas blancas, de tenencia de estupefacientes, lo cual nos obliga a regular los esfuerzos en materia preventiva para evitar que ese tipo de factores atenten contra la sana convivencia al interior de nuestras entidades educativas. En otros operativos, la personería de Bucaramanga determinó que en la atención a los usuarios del CISB se presentan algunas deficiencias. Pues se está atendiendo a los usuarios pero todavía hay oportunidades de mejora que implementar, como le he comentado, el tema de la población vulnerable deben establecerse estrategias de atención preferencial, utilización de canales virtuales para las personas que no se puedan desplazar, también el desplazamiento de la infraestructura del CISB hacia los barrios, hacia las comunas, para que se desconcentre también la atención. En el caso de los operativos en los colegios, 10 jóvenes serán procesados según el manual de convivencia de las instituciones.